Rafael Escuredo y yo formamos parte de la ponencia de nacionalidades en el Congreso Socialista de 1976. Ambos dos trabajamos en esa ponencia. En vez de irnos a la ponencia de estatuto en el partido, o a la ponencia política, o a la ponencia de lo que fuera, nos fuimos los dos a la ponencia de nacionalidades. Y en esa ponencia de nacionalidades, y está en los libros, allí conseguimos que nos admitieran una frase. Una frase de cuatro palabras. Nacionalidades y regiones, se decía, constituirán el Estado federal que propongamos. Y nosotros, negociando, conseguimos que se dijera nacionalidades y regiones, coma, en pie de igualdad, coma, constituirán el Estado federal que preconizamos. La importancia de cuatro palabras.